María, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. María, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. El cuerpo de Cristo era un calabozo, donde habían entidades presas dentro de él. Wow. Escucha, ¿y qué es esto? ¿Tú me estás diciendo que Cristo estaba en demonio? No, pero tenía pecado. Un saludo muy especial a nuestro hermano en Estados Unidos que nos hizo llegar este video. En Mana Jordán estamos muy sorprendidos por la poca preparación y falta de conocimiento de la palabra de algunos hermanos en Cristo en todo el mundo, que dicen gloria a Dios, amén a cualquier disparate que escuchan. Y dicen los que en estos últimos días se proclaman como profetas, ungidos y apóstoles. Hermanos, lo que van a ver a continuación es muy grave y esto te confirmará si estás bien preparado o no bíblicamente. Pues para muchos, ojo, para muchos cristianos, este profeta blasfemo tiene la razón. Pero no se preocupen que en Mana Jordán les daremos la explicación correcta a la luz de la palabra para que no te dejes confundir. Miremos esta barbaridad y dime qué piensas de esto en los comentarios. Ay Dios mío, ay Dios mío, heredia, Wander corre, ay mi madre. Pasa más fuerte, tú te vas a salvar con todo tu pecado, tú vas para el cielo con tu pecado. Pero varón, señores, compren su tanque de oxígeno porque su mente le va a volar ahora. Dame un segundo, espérate. Voy para encima. Espérate, espérate, espérate que eso no es así. Te vas a salvar. La vez que él fue atentado en todo y en él no fue hallado pecado. Ajá. Exacto, esto es lo que este hombre quiere enseñar, que el Señor tiene demonios en su cuerpo. Y por más que quiera disimular esta espantosa blasfemia, lo dicho, dicho está. Sigamos escuchando esta locura. Vean que él tenía pecado, pero no dije que era un pecador. ¿Cuál era el pecado de Cristo? Claro, le dice que él cargó todo nuestro pecado. ¿A dónde fue el bolsillo? El cuerpo de Cristo era un calabozo, donde habían entidades presas dentro de él. Repira que gratis. La Biblia dice que él condenó el pecado en su cuerpo. Nunca lo sacó de su cuerpo. Lo condenó dentro de su cuerpo. Convirtió su cuerpo en la cárcel del pecado y lo condenó. Él andaba con todo el pecado adentro, pero condenado, sujeto dentro de su cuerpo. La Biblia dice, aunque tu pecado sea rojo como el carmesí, él lo viene a hacer como blanca lana. El problema del pecado no es el pecado, sino el color que tienen. Eran rojos, pero ahora son blancos. Siguen siendo pecados, pero lavados. Si a usted se va, contó su pecado lavado por el cielo. Si a usted se va, contó su pecado lavado por el cielo. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Es que miren ustedes mismos lo que le escriben sus seguidores. Dios mío, esto es demasiado poderoso. Muy fuerte, esperemos la segunda parte. Poderoso. Esto es solo para los entendidos. Sobre todo ese último comentario, donde el seguidor cristiano aseguró que este profeta león estaba 100% en lo correcto y que solo los entendidos pueden comprender que Jesús tiene los demonios por dentro, dentro de la cárcel de su cuerpo. Y al ver esto, nos llena de pesar y tristeza. Y con esto, vemos la poca o luna preparación y conocimiento bíblico de muchos que alardean de un conocimiento que no tienen. Ahora demos explicación a esto, ojo, solo a la luz de la palabra. Ahora toma tu palabra y vámonos inmediatamente a Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio, fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jehová cargó en él, en Jesucristo, los pecados de todos nosotros. Esto es muy claro, Jehová hizo responsable a Jesús por nuestros pecados. El versículo 10 es muy claro, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento hasta la cruz, donde a través de su sangre fueron redimidos nuestros pecados. Ojo, solo a través de su sangre. El apóstol Pablo nos lo explica muy bien, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, donde nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados. Ahora, lo que más disgusta de todo esto es que este hombre dice que los demonios están dentro del cuerpo de Jesús. El cuerpo de Cristo era un calabozo, donde habían entidades presas dentro de él. ¡Wow! ¡Escucha! ¿Y qué es esto? ¿Tú me estás diciendo que Cristo estaba en demonio? No, pero tenía pecado. Y esta es una mentira tan grande que no la podemos permitir, porque hace daño a las creencias de los cristianos nuevos. Así que para desmentir todos estos argumentos que se ven muy bonitos, miremos Efesios capítulo 1, versículo 21. Nuestro Señor Jesús está muy por encima, ojo, muy por encima de todo principado, autoridad y poder, y señorío, y por encima de todo nombre, que se nombra no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Ojo aquí, por favor, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y dio a la iglesia como cabeza de todo. Hermanos míos, todo está por debajo de los pies de Cristo, y al saber la verdad que nos dice la palabra, no cabe duda que este perverso hombre está mintiendo, y por muy bonito que parezca, lo que dice está blasfemando. No solo él, sino los que le siguen y le creen. El Señor todo lo pagó en la cruz. Él es limpio, puro y sin mancha. Cuando resucitó, no permitió que María lo tocare, porque aún no había subido al Padre. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Te imaginas a Jesús presentándose ante el Padre, puro y santo, con demonios por dentro? A este profeta le exhortamos a que se arrepienta. Dios no puede ser burlado. Este hombre no puede usar un texto como Isaías capítulo 1, versículo 18, donde Dios invita al pecador a arrepentirse, para que sus pecados sean blancos como la nieve. Lo que quiere decir es que el Señor hará desaparecer los pecados, y los echa al fondo del mar, y ya nunca jamás se acordará de ellos. Mis amados hermanos, la palabra es viva y eficaz. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, dejen sus comentarios sobre este tema tan importante. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios los bendiga a todos.